En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Gerardo Hernández, vocero de sustentabilidad de Audi México. Gerardo es ingeniero industrial con especialidad en negocios internacionales de la Universidad Interamericana de México. Desde el 2016 es parte de Audi México, donde se ha desarrollado en áreas como asuntos gubernamentales, especialista en sustentabilidad y desde enero del 2021 como vocero de sustentabilidad. Gerardo, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias Petar por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí en tu programa, en tu podcast. Gracias, un saludo a toda tu audiencia y es un placer compartir qué es lo que estamos haciendo dentro de Audi México en pro de la sostenibilidad. Va a ser un podcast bastante interesante donde vamos a compartir ciertas iniciativas que estamos implementando tanto como Audi México, planta de fabricación de automóviles donde producimos el Audi 5 y algunos aspectos que el grupo Audi alrededor del mundo está implementando en materia de sostenibilidad. Para mí un capítulo muy especial, primero porque llevo a México muy cerca del corazón, en especial a Puebla, una ciudad maravillosa y hermosa con una gastronomía increíble. Y segundo, porque el capítulo resulta mucho más atractivo y fácil cuando uno habla de una marca tan importante como Audi. ¿Quién no conoce a Audi? Y es desde ahí justamente Gerardo donde me gustaría comenzar esta entrevista, partiendo por lo básico. Comencemos por la historia de Audi. ¿Cuál es la trayectoria de esta marca que está presente tanto tiempo y tan reconocida, pero con esta particularidad de tener una planta tan importante en México? ¿Cuál ha sido su evolución en México y en América Latina? Y si nos puedes dar algunos hitos significativos, ¿cómo ha ido creciendo la marca en nuestra región a lo largo de los años? Sí, claro. De hecho, Audi tiene ya más de 100 años dentro del sector automotriz. Nuestro pionero y fundador, Agus Porne, dio como pauta a la unión de cuatro marcas para crear Audi hace 100 años. Y a raíz de ello, pues bueno, el grupo Audi ha abierto mercado en varios países a nivel del mundo. Y en específico quiero hablar sobre Latinoamérica que tiene presencia en más de 20 países, ofreciendo una amplia gama de autos. Y específicamente en México me gustaría hablarte porque en 2013 es cuando llega el grupo Audi a México y a colocar la primera piedra en el estado de Puebla, que es en el centro del país, donde prácticamente es un lugar muy estratégico para enviar el auto que estamos produciendo en esta fábrica, que es el Audi Q5, que es el best seller dentro de la gama Q. Y que tenemos la cercanía con Estados Unidos. Un hito también importante es que en septiembre del 2016 se dio inicio con la producción del Audi Q5. Entonces prácticamente tenemos siete años ya fabricando este modelo para todo el mundo, a excepción de China, que ellos fabrican su propio Audi Q5 para el mercado chino. Un hito también importante es que el año pasado cerramos con, rompiendo récord en la producción de este modelo, cerramos con la producción de 178 mil unidades. Y otro récord que rompimos este año es que producimos ya más de un millón de autos desde que arrancamos la producción el 30 de septiembre del 2016. Impresionantes datos. Y desde ya también dejo a mucha gente invitada que conozca Puebla porque realmente es una ciudad maravillosa. Maravillosa. Gerardo, Audi se distingue claramente por la calidad, pero hoy por hoy está con un compromiso muy grande con la sostenibilidad y la descarbonización en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. Desde particularmente la iniciativa Mission Zero, lanzada en el 2018, en tu perspectiva, ¿cuál considerarías han sido los logros más notables en esta dirección? A mí me gustaría explicarle a tu audiencia qué es Mission Zero, porque para nosotros es fundamental que conozcan cómo es que Audi México está llevando a cabo la protección ambiental a la hora de introducir autos premium. Está dividido en cuatro campos de acción, uno que es descarbonización, biodiversidad, hacer el uso eficiente del agua en México es un recurso en el cual hay una problemática y Audi México está llevando a cabo opciones muy concretas y puntuales y la eficiencia de los recursos. Y quiero darte un ejemplo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en temas de descarbonización, Audi México dio un paso firme y concreto en 2020. Aquí es donde pusimos en operación el uso de energía renovable para la producción del Audi Q5 y estamos muy cerca de producir el Audi Q5 con 100% de energía renovable. Esto lo queremos lograr para 2025 y con ello ser 100% neutrales en temas de descarbonización, que es un punto muy importante. En otro aspecto es la biodiversidad. Aquí me gustaría mencionarte que Audi reconoce la importancia que es proteger la biodiversidad y preservar los ecosistemas naturales. Eso es fundamental. Este año, por ejemplo, sembramos más de 43 mil árboles nativos en la región donde nos encontramos para proteger la biodiversidad dentro de la región. Además, para darte otro ejemplo, en 2018 pusimos en práctica un proyecto que se llama We4B, que es un proyecto apícola donde estamos protegiendo y estudiando 30 mil abejas. Eso está dentro de nuestras instalaciones. Y además, una colmena cuenta con inteligencia artificial donde pueden medir el peso, la temperatura, sensores de viento, cámaras de inteligencia artificial, donde se pueden observar el crecimiento y la población de estas áreas. Es así como Audi en México está comprometido con la protección de la biodiversidad. En temas de uso del agua, aquí en 2018 también instalamos una planta de osmosis inversa. Esto es donde nos pone en el ojo, porque somos benchmark dentro del grupo Audi, donde estamos haciendo el uso que sienta el recurso, porque tenemos un ciclo cerrado. Extraemos el agua, usamos el agua, tratamos el agua y la ponemos en condiciones otra vez para reincorporarla a nuestro proceso en el producción. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el consumo del agua, prácticamente 60%, y tenemos una meta súper importante. Por cada auto producido, vamos a usar en los próximos años, que también está dentro de nuestras metas, usar únicamente un metro cúbico por auto. Entonces eso es para la industria automotriz, es algo muy importante, porque el uso del agua en la nave de pintura es donde más se usa este recurso, y bueno, nosotros estamos teniendo un gran compromiso en el uso eficiente del vital ácido. Y por último, en la eficiencia de los recursos, aquí te puedo dar también otro ejemplo, que somos 0% relleno sanitario. ¿A qué va esto? Que todo lo que usamos, lo reciclamos, se lo enviamos a nuestros proveedores, y ellos hacen el reuso de estos materiales. Impresionante los datos que nos compartes. Un metro cúbico por fabricación de auto. ¡Wow! Realmente sorprendente el dato, pero Gerardo, veo que Audi no se queda corto en sus metas y objetivos. Proyectándose al futuro, Gerardo, ¿qué más nos puedes contar sobre las metas que Audi ha establecido en materia de sostenibilidad para los años 2030, que están aquí a la vuelta de la esquina? ¿Puedes compartir objetivos clave y estrategias planeadas para alcanzarlos? Audi quiere convertirse en un proveedor de movilidad sostenible. Ese es el core de lo que Audi tiene en mente. El primero que te puedo mencionar es ampliar nuestra gama de modelos a autos eléctricos. Actualmente estamos ampliando nuestro catálogo de productos, donde la base de los modelos e-tron están siendo potenciados en el mediano plazo para que en el 2033 prácticamente el grupo Audi sea 100% eléctrico. Ese es el principal. Otro punto que me gustaría mencionarte es que queremos ser eficientes al momento de producir nuestros autos. Queremos seguir implementando y llevar a cabo nuestras metas con nuestro programa medioambiental Mission Zero, llegar a la neutralidad de nuestras operaciones, seguir utilizando las energías renovables, llegar a ese 100% que estamos muy cerca, estamos a este punto de lograrlo, y seguir implementando nuestros sistemas de gestión. En este caso te puedo mencionar tanto de la energía como de la protección del medioambiente, porque ese es un proceso de mejora continua del día a día a la hora de producir autos. Además, involucrar a nuestros colaboradores en que los objetivos de sostenibilidad es todos juntos. No solamente la corporativa, sino que todos estamos dentro de la empresa. Además, otro punto importante es que nuestros proveedores vayan con nuestras metas de sostenibilidad, involucrarnos desde la concepción del diseño del auto hasta el final del ciclo de vida del auto, porque también cuando el ciclo del auto termina, hay una etapa de reciclaje. Entonces, en toda la cadena tanto del diseño, producción, uso y reuso, nuestros proveedores están involucrados. Lo describes tan bien en la visión holística que uno tiene que tener en el diseño y la manufactura. Todo comienza, las buenas decisiones se toman en el diseño para diseñar productos que duren la mayor cantidad de tiempo, pero también uno tiene que hacerse cargo del fin del ciclo de vida. Y aquí llegamos al tema central del podcast Revolución Circular, que naturalmente, Gerardo, es la economía circular. Lo que he observado en mi investigación de Audi es que la circularidad constituye un pilar fundamental en la estrategia sostenible de Audi. Nos gustaría entender mejor cómo la economía circular afecta las operaciones de Audi y por qué se considera vital para la compañía. Audi quiere que los ciclos de los materiales se conviertan en parte integral de toda la cadena de valor del auto. Y la misión que tenemos nosotros como Audi es devolver todas esas materias primas utilizadas en el proceso de producción del auto, como te han mencionado, y que lo que técnicamente posible pueda reutilizarse lo vamos a incorporar para que sea de manera ecológica y ambientalmente sostenible en el largo plazo y viable, que eso es de lo que prácticamente es. Y nuestro enfoque es holístico, porque reducimos, reutilizamos y reciclamos, ¿no? Y eso lo queremos hacer en el largo plazo. Eso nos va a permitir una reducción constante de la proporción de las materias primas utilizadas al momento de fabricar un auto. Entonces, estas tres bases de reducir, reutilizar y reciclar nos va a permitir seguir siendo muy comprometidos con nuestros proveedores, con nuestros clientes al momento de elegir un auto de la gama Audi. Solo me pude imaginar la reacción que está teniendo la gente que sigue a Audi y todo lo que cuentas. Es miel para los oídos del público de Revolución Circular, Gerardo. Y lo que puedo notar es, después de haber investigado y de todo lo que nos señalas, es que definitivamente la planta de San José Chiapa, en Puebla, en México, tiene un rol fundamental en todo lo que señalas, en la gestión de agua, materiales y energía para la fabricación del modelo Audi Q5. ¿Nos puedes dar más detalles, iniciativas específicas implementadas en esta importante planta para fomentar lo que acabas de señalar en línea con la economía circular? Sí, claro. Por ejemplo, de la gestión del agua, como bien lo mencionas, aquí un ejemplo, y me gustaría que lo conocieras en algún momento, Petra, que tú vinieras a nuestra plática, que vieras cómo estamos haciendo la gestión del agua dentro de nuestra fábrica y que tú conocieras nuestra osmus y es inversa. Porque aquí te darás cuenta de cómo Audi lleva a un nivel muy alto el tema de la gestión sostenible de este vital líquido. Esta osmus y es inversa nos permite reducir el 60% del consumo de agua. Y eso es significativo. Además, ¿dónde se utiliza más agua dentro del proceso de la producción de un auto? En la nave de pintura. Aquí nosotros instalamos un sistema que se llama Eco-Drive Scrover, que normalmente en el proceso de pintura, cuando la carrocería se pinta, hay ciertas partículas en suspensión. Y en el proceso tradicional, abajo, donde está de la base dentro del proceso de producción, está corriendo agua. Nosotros sustituimos agua por piedra caliza. Esta piedra caliza, abajo, tiene unos extractores gigantes que están extrayendo todas esas partículas de suspensión. Entonces, esta piedra caliza es usada dentro de otros procesos productivos, por ejemplo, en temas caloríficos que algún proveedor necesite a altos niveles para hacerlos en otros procesos. En temas de materiales, estamos muy orgullosos que el 95% de los residuos generados en la planta se reciclan. Y aquí, como bien lo mencioné, somos libres de relleno sanitario. Desde el inicio de la producción en el 2016, no hemos enviado ni un solo litrogramo a un relleno sanitario. Nada, todo se ha reciclado para darle una siguiente oportunidad a estos materiales que usamos a la hora de producir el Audi Q5. Y en temas de energía, año con año, nuestro sistema de gestión de la energía busca el 3% de eficiencia energética. Para el tamaño de esta empresa, de esta envergadura, es muy difícil el 3%. Se dice, es que es muy poco. En realidad, hacer eficiente cada año es complicado, pero lo hemos logrado a través de este sistema de gestión. Y dentro de este tema, te podría decir que esta idea de poner stand-by a 600 robots en la nave de carrocerías es circunstancial para el ahorro energético. Instalar ciertos equipos que nos permitan estar más cerca de la eficiencia energética, eso nos va a permitir en el largo plazo ser más sostenibles con el medio ambiente. fantástico todo lo que nos comparte Gerardo. Y dentro de esta transición hacia la economía circular no pude dejar de observar un concepto que para mí como ingeniero mecánico me fascina que es la remanufactura y me llamó muchísimo la atención el programa de remanufactura Exchange 2.0 o 2.0 2.0 Exactamente por su carácter absolutamente innovador y circular. ¿Puedes detallar en qué consiste este programa y cuáles son sus metas a mediano o largo plazo? Sí, por supuesto. De hecho el Exchange 2.0 implementando la economía circular en la distribución es un programa que ha dado muy buenos resultados a la hora de reutilizar ciertas partes del auto. Audi quiere reducir su impacto medioambiental y conservar los recursos en toda la cadena de valor y los principios de una economía circular en este tema ha sido parte como un circuito cerrado durante como bien lo había mencionado durante el desarrollo ¿Cómo podemos desmenuzar estas piezas del auto en la cual se puedan reutilizar en el futuro? ¿No? La desarrollamos la fabricamos ¿No? y la comercializamos estos productos ahí es donde Audi ha desarrollado este método de remanocultura sostenible donde piezas de mecatrónica ¿No? y transmisiones en específico para los modelos Audi Spronic ¿Esto cómo funciona? Cuando llega al auto a un concesionario puede verificar estas transmisiones y detecta cuáles son estos componentes que tienen alguna falla anteriormente y el diseño de esta pieza era muy compleja ¿No? entonces era prácticamente cambiar todo el componente ahora no con el nuevo diseño vemos que pieza es la que está para un mantenimiento y la sustituimos ¿No? pero ya desde 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 una manera mucho más simplificada y con eso estamos reduciendo obviamente pues un impacto significativo en lugar de cambiar una pieza mucho más grande solamente cambiamos lo que es necesario ¿No? este método de refacturar este es un dato súper importante Petar nos ha permitido reducir el 80% de las piezas ¡Wow! ¿No? entonces este es un programa que sí está dando pauta a poderse implementar en otras piezas del auto y esas son las metas de que el diseño del producto nos permita tener una economía circular prácticamente total en algún futuro Maravilloso Gerardo hemos hablado de sostenibilidad descarbonización manejo sostenible y responsable del agua economía circular remanufactura y naturalmente el tema que debemos tratar conversando con ustedes en Audi es la electromovilidad donde ustedes están liderando y generando innovaciones muy interesantes en Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y lo hacemos por ejemplo utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo nos interesa conocer los pasos que está dando Audi México en posicionarse como líder en este ámbito ¿qué puedes compartirnos a propósito de esta transición que llegó para quedarse? ¿qué es lo que está haciendo Audi para ello? y voy a partir desde la persona el recurso humano cualificado para Audi México los colaboradores es fundamental porque actualmente trabajan más de 5 mil colaboradores para la producción del Audi 5 que forman parte de esta compañía y para la transición hacia la electromovilidad es la capacitación y que estén cualificados de manera adecuada para la producción de la movilidad eléctrica y esto detona también a la generación de nuevos empleos y que estos nuevos empleos podamos obtener a personas con mayor nivel de especialidad en un puesto de trabajo que a diferencia de un auto de combustión interna vamos a necesitar una especialidad mucho más detallada en la movilidad eléctrica ese es el primer punto el segundo punto esto conlleva un cambio de la infraestructura actual entonces el sistema productivo de un auto de combustión a un auto eléctrico es circunstancialmente diferente entonces hay que adecuar nuestros procesos integración de nueva tecnología por ejemplo la inteligencia artificial hoy está dando un paso y que es una gran herramienta que estoy seguro que lo vamos a implementar en la producción de autos eléctricos y nuestros procesos productivos bajo nuestro sistema Audi Production System esto nos va a permitir también ser más flexibles y nos permite ser flexibles adecuarnos a esta nueva era de la movilidad eléctrica el tercer punto son los proveedores eso es también debemos ir de la mano en crear criterios de sostenibilidad donde se respeten los aspectos ambientales los aspectos sociales y de gobernancia el famoso ESG o ASG en español también y que nosotros hemos creado nuestro programa del Sustainability Rating donde evaluamos a nuestros proveedores en materia de sostenibilidad evaluamos a nuestros proveedores con la calidad su desempeño económico su desempeño técnico y su desempeño de sostenibilidad los proveedores pueden tener los tres anteriores pero si no cumplen el cuarto pilar que es la sostenibilidad no pueden ser nuestros proveedores entonces queremos que vayan también a nuestro paso a nuestro ritmo y a nuestros estándares a la hora de producir ellos los productos que nosotros necesitamos para los componentes de nuestros autos y pues ellos que cumplan estos criterios ESG o ASG fantástico el triple impacto económico social y ambiental que buscamos de la economía circular se cumple completamente con lo que tú estás señalando Gerardo en el marco de esta transición que es la electromovilidad la gestión del reciclaje la reutilización en síntesis la economía circular que estábamos hablando antes de componentes claves como la batería es un desafío que es crucial para la industria ¿qué estrategias se están implementando en Audi para abordar este aspecto tan importante? El grupo Audi en este caso se suscribe a los valores del Global Battery Alliance esto fue mencionado en el Foro Económico Mundial de Davos o este año prácticamente inicios de este año donde es una alianza formada por socios de los sectores del público privado esto a todo lo largo de la cadena de su ministro esto es para que puedan tomar criterios y aspectos de sostenibilidad tanto de la parte social ambiental de la cadena de valor en toda la cadena productiva de la materia prima utilizada en las baterías ¿no? El Global Battery Alliance trabaja con cuestiones con las condiciones de la extracción de las materias primas que se van a utilizar en las baterías el concepto de reciclaje sostenible de las mismas y el espíritu de la economía circular que va a tener este componente del auto ¿no? El grupo Audi es miembro de esta plataforma de 2017 porque ahí inició el piloto este y en 2023 donde se da ya a conocer cómo es que se va a trabajar y durante estos tres años el grupo Audi ha trabajado con otras instituciones por darte un ejemplo BAS Volkswagen AG proveedores de soluciones de TI organizaciones no gubernamentales también está por ejemplo el PENUMA la WISEF ¿pero qué significa estar dentro de este gremio del Global Battery Alliance? Al final cada una de las instituciones que estén adscritas a este a este grupo se va a generar un Battery Passport es la iniciativa emblemática del GBA del Global Battery Alliance que es como un gemelo digital como con un reporte digital donde la batería física puede puede brindar toda la información necesaria de cómo fue construido y de dónde se tomaron los materiales para la concepción de esa batería ¿no? Los requisitos aplicables de la sostenibilidad y ciclo de vida van a estar también dentro de este Battery Passport ¿no? donde están basados en la definición por así decirlo integral de una batería sostenible que eso es lo más importante porque es con lo que el auto vive ¿no? todas las partes están integradas en el ciclo de vida sobre la procedencia del material la composición química de la batería y el historial de fabricación y su desempeño con respecto a la sostenibilidad ¿no? Por mencionar también algo en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos se presentó este concepto y ahora prácticamente quieren poner para la industria automotriz este pasaporte digital ¿no? que permitirá a los clientes tomar mejores decisiones al momento de adquirir un auto eléctrico dentro del mundo que va a haber en el mediano plazo pero esta información va a poner en práctica a que los clientes estén mejores informados e impulsan las mejores prácticas sostenibles de abastecimiento procesamiento y fabricación de las baterías dentro de la industria de otro que es la industria automotriz Súper interesante el tema del pasaporte digital es algo que hemos visto yo me diría yo diría Gerardo transversal en distintas industrias la trazabilidad de los materiales y ya que estamos hablando de materiales no podemos dejar de mencionar uno que es vital para la industria automotriz que es el aluminio la construcción de un automóvil requiere una cantidad significativa de aluminio y sería muy interesante saber las iniciativas que Audi está desarrollando para minimizar y reciclar el aluminio utilizado en sus operaciones parte de las acciones del grupo Audi en materia de sostenibilidad es trabajar con organizaciones no gubernamentales que promuevan la sostenibilidad en diferentes aspectos agua materiales energía aspectos sociales entre otros y uno de ellos es el aluminio aquí estamos trabajando por ejemplo porque nos hemos incorporado con el aluminio en este worship initiative aquí es para hacer el uso eficiente de este material porque el primer fabricante de automóviles en recibir el certificado del aluminio en este worship initiative es Audi mira felicitaciones entonces este certificado que nos ha permitido tener un ciclo cerrado del aluminio en todos nuestros proveedores esto desde la producción del aluminio el uso en la fabricación de nuestros autos y el reuso del mismo porque es lo que te pide esta certificación cómo lo producen cómo lo usas y esto que ya no utilizaste porque en las naves de estampado cuando tú prensas esta lámina de aluminio hay residuos entonces estos residuos también deben de tener un sistema de rebujo entonces esta certificación que nos ha permitido prácticamente reducir 595 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono de CO2 esto desde el 2017 esto no no directamente Audi México sino nuestras plantas de Necalsum Ingolstadt y ahora Gior que también está implementando el programa que así lo llevamos internamente con el aluminio closet loop que es donde estamos trabajando para que para que podamos hacer el uso eficiente de este material y no no solo para los componentes de fabricación de automóviles sino también para los para los desechos de los procesos de las naves de destapado como lo había mencionado anteriormente eso cerramos el ciclo desde desde la concepción hasta los desperdicios que podamos obtener dentro del sistema productivo maravilloso Gerardo podría quedarme conversando contigo uno dos tres capítulos de revolución circular pero lamentablemente se nos acerca el fin de este capítulo sin antes dejarte invitado para el futuro pero te tengo que hacer una pregunta que se ha convertido en un trademark ya de revolución circular y que es ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores innovadores empresarios y sobre todo amantes y apasionados de Audi de todos sus modelos especialmente el Q5 que se diseña y se fabrica en Puebla, México que están escuchando y viendo revolución circular en toda América Latina en Chile en México y en todos los rincones del planeta claro primero Audi está tomando muy en serio la sostenibilidad del futuro la electromovilidad y está tomando acciones circunstanciales Audi pone el propósito en acciones y eso es fundamental a la hora de que nuestros futuros clientes puedan adquirir un auto de la gama Audi ¿no? tanto de los sedanes o nuestros SUVs y ustedes pueden visitar nuestras páginas y nuestras redes sociales y se van a conocer un poco más pero ¿cuál es el mensaje? que la sostenibilidad es el futuro pero hoy no mañana es hoy ¿no? entonces además que el propósito de su empresa puedan llevarlo a cabo tomando acciones o tomando decisiones basadas en criterios ESG o ASG eso es fundamental para el éxito de largo plazo y es fundamental considerar estos criterios cuando creen sus proyectos programas o iniciativas porque esto les va a permitir incrementar su rentabilidad tener acceso a financiamiento sostenible por ejemplo reducir sus riesgos ¿no? y tener una imagen y reputación positiva ¿no? esto con sus grupos de interés van a tener muy buenos resultados tanto internos como externos ese es el mensaje que me gustaría dejar para cada uno de ellos y todos tus fans dentro de esta revolución circular porque la sostenibilidad es la base para toda compañía hoy y mañana excelente Gerardo y por eso es tan importante y te agradezco tanto que tú participes en el podcast y que una empresa como Audi muestre que está yendo con todo hacia la sostenibilidad y la circularidad Gerardo no tengo duda que los fans de Audi conocen perfectamente las redes sociales y las páginas pero ¿dónde podemos invitar a las personas a conocer más sobre las iniciativas que nos comentaste o conocer más sobre los productos de Audi redes sociales páginas lo que tú quieras invitarnos claro estamos muy activos en Facebook ahí nos pueden encontrar como Planta Audi México también de un ámbito profesional tal vez alguna persona desee estar dentro de nuestras instalaciones como colaborador a la hora de producir un Audi también son bienvenidos y pueden encontrarnos en LinkedIn como Audi México también estamos en YouTube también como Planta Audi México y en nuestra página web www.com www.audi.com.mx slash noticias y ahí pueden encontrar información relevante de sustentabilidad y algunos temas de interés que nuestros audioscuchas deseen conocer más a profundidad desde Audi México y cómo estamos produciendo la Audi 5 aquí en Puebla México Excelente Gerardo muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular y te voy a cobrar en algún minuto la palabra a ver si nos damos una vuelta por Puebla pero muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Sí ahora sí que Audi México es tu casa cuando gustes conocer nuestro proceso productivo estaré encantado de mostrarte nuestras instalaciones nuestros compromisos que en un principio se escribieron en papel y hoy son la realidad y que nuestro propósito se ha convertido en acciones concretas para ser más sostenibles cada día Excelente muchísimas gracias Gerardo hasta luego Gerardo y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial nos vemos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!